Gracias por la invitación Gracias por la invitación Gracias por la invitación Vamos a tratar de en pocos minutos o en el tiempo que tenemos aquí como una explicación de las claves para entender un tema que para muchos es muy complejo para muchos puede ser un poco lejano pero vamos a ir tratando de ver cuáles son las claves para entender tal esquina para entender lo que está ocurriendo ahora en casa y ya después con Ingrid un poco por qué es importante que en América Latina le pongamos atención a tal esquina entonces pues Cristian empezamos contigo muchas gracias un abrazo a ustedes y gracias a todos ustedes que también se tomaron la molestia de interrumpir sus actividades escolares o laborales para estar aquí en un tema prioritario no solo por el pueblo palestino sino para toda la humanidad y todos los pueblos que buscan que luchen por su libertad bueno voy a tratar de ser lo más sintético que pueda algo problemático a veces para mí Palestina más allá de toda la retórica que se suele dar en los grandes medios incluso en la academia como hemos presenciado lamentablemente en los últimos meses es un pueblo ancestral que representa múltiples periodos y múltiples culturas que han habitado aquella región la región de Palestina Canán y por supuesto en lo general de toda la costa del Mediterráneo lo que ocurrió el 7 de octubre por supuesto no comenzó el 7 de octubre tiene vaya oficialmente 76 estamos al borde de que se cumplan 76 años de la fundación del ente colombiano cionista esto sí de Israel el proyecto israelí a ver atentos eso sería una pregunta importante que creo que nos llevamos a hacer ¿qué es Israel? más bien ¿qué fue Israel? Israel desapareció hace 2720 años lo que actualmente tiene el nombre de Israel no es como tal un sucesor del reino que existía en la edad de hierro ese reino fue destruido por el imperio Asilio de Sargón II y posteriormente de Senaquerí y desapareció un reino por cierto que ni siquiera era judío en ese momento ni siquiera es que a judaísmo era un reino politeísta cananero y al igual que va a desaparecer el reino sudeño perdón, el reino norteño de Israel Samaya el reino sudeño también va a desaparecer 70 años después en manos de otro imperio también semítico desde el oriente me refiero al imperio neobabilónico el de Nabucodonosor II aquel imperio que Saddam Hussein decía esa reencarnación de Nabucodonosor II es que realmente no es mentira entonces ¿qué es Israel? entonces Israel es un proyecto estratégico del imperialismo británico así fue fundado patrocinado por las grandes puto-gracias europeas no nada más judías también decir judío es riesgoso por su mayoría eran practicantes me refiero a grandes familias de oligargas con dios en distintos contextos europeos pero principalmente en el imperio británico Francia y en el mundo de habla alemana familias como la Rocha que bueno están insertas en la cultura popular de masa desde hace 150 años por su gran poder económico aún existe por supuesto la dinastía principalmente de la banca más parasitaria y depredadora pero también otras familias los Montefiore los device en el contexto irlandés por ejemplo muchas gracias pero no nada más necesitaban contar con el apoyo del poder económico transnacional la gran banca europea y a la postre también estadounidense sino también el poder político por supuesto en un amaciato absoluto del constituyente mundo capitalista que es precisamente el imperio británico la mayor potencia hasta el fin de la segunda guerra mundial a nivel planetario en 1917 como ya lo ha adelantado compañeros principalmente Débora se da la declaración de James Arthur Barford el encargado de la corona británica para las asuntos del exterior prácticamente el ministro del exterior y canciller quien declara que la meta del imperio británico es patrocinar un proyecto para la creación de un estado judío concretamente en Palestina previamente en 1897 se había creado el primer congreso cianista en suelo suizo en Basilea donde se reúnen representantes en su mayoría es que nazis o sea judíos de origen germánico turquico etc y deciden crear justamente basándose en diversos proyectos coloniales contemporáneos de ese momento pero también previos crear un proyecto colonial exclusivamente para judíos europeos había muchas metas había muchos objetivos se bajaba la posibilidad de hacerlo en Oriente Africana en Uganda más tarde en Ezequivo venezolano y juranés más tarde más adelante también a Patagones tanto del lado chileno como del lado argentino la zona culposa en suelo ruso que de hecho se hace concreta en los años 30 se lo enlazó a autónomo judío en un año más de un punto tres por ciento de votación judía además y finalmente obviamente por recibir el apoyo por la cercanía con Europa se va a crear en suelo palestino con la venia interior británica por supuesto la población palestina jamás se ha enterado de eso entonces ¿qué es Israel? lo repetimos hay que diferenciar el Israel de hace dos mil setecientos años con el Israel contemporáneo el Israel contemporáneo es exclusivamente un proyecto colonial una prefectura colonial un laboratorio de guerra creado por la gracia de la familia Saxeco-Burgota también conocidos como los Windsor para ser una zona estratégica del imperio británico en cuestiones de control de recursos principalmente hidrocarburos recordamos que en décadas se había creado el canal de Suez en su región pero también para el tránsito de tropas en dirección al rato británico de la India en dirección al protectorado de la DEM porque los británicos también tenían otros territorios coloniales ocupados en Yemen por ejemplo al sur del Mar Rojo al otro lado de la península de la Ávila los estados de la Trégua futuros estados conocidos como Emiratos Árabes Unidos o Bahrein o Catar todos ellos son parte de este cinturón de murallas creados por el imperio británico desde mediados del siglo XIX en ese momento no terminaré de mencionar todas las propelías que el imperio británico cometió pero para que se den una idea una tercera parte del continente americano estadounidada por el imperio británico tenían enclaves creados en suelo chino robados de suelo chino mientras que la corona británica mientras que es curioso mientras inventaban el narcotráfico los británicos también inventaban en realidad son de sus grandes creaciones de comienzos del siglo XX entonces la intención dice precisamente eso ahora bien la excusa por supuesto es crear un hogar para los estudios europeos que en ese momento del siglo XIX hay un proyecto de asimilación de los judios esa es la tendencia que los judios europeos se asimilan en el estilo de vida a partir de las revoluciones burguesas del siglo XVIII y lo estaban haciendo los judios ya podían tener puestos públicos puestos militares vaya a dar cátedras en universidades etcétera etcétera sin embargo la misma sed ultranacionalista y la visión colorealista supremacista y racista porque eso es el cianismo es un movimiento protocasista que antecede por 30 años al nacionalsocialismo alemán y por 20 años al fascismo italiano primero por ese mismo pero va en la misma en la misma línea esto tiene el objetivo justamente de crear un proyecto colonial y convertirse en los prefectos coloniales del imperio británico en suelo levantino poco tiempo antes tres años antes se había creado el acuerdo de Seix-Picot ¿cuál es el acuerdo de Seix-Picot? el imperio colonial francés y el británico se dividen en el territorio cuando llega el fin de la primera guerra la gran guerra y el otro enfermo de Europa el imperio italiano sucumba las potencias colombianas europeas Francia y Gran Bretaña se van a dividir el territorio por supuesto Liban y Siria para los franceses Jordania Transjordania Irán y parte del Geyas esa parte de lo que actualmente es la costa occidental de Arabia Saudí para el imperio británico de hecho antes de la revolución socialista en el XVII la revolución de la revolución de la revolución en el imperio socialista ruso hasta ese momento también incluían el imperio socialista que buscaba tener el control de Constantinopla se lo iban a arrebatar después de 400 años del imperio turco otomano y dicho y hecho el fin del imperio otomano se presenta en 1918 surge el estado turco aunque nunca se acaba el colonialismo otomano que va de la mano también del imperio europeo y comienzan las grandes migraciones a suelo palestino migraciones entre comillas porque en lo real son migraciones ya han comenzado desde antes desde el último cuarto del siglo XIX las generaciones comienzan en números muy ínfimos en el primer momento unos cuantos cientos aumentando el tiempo y aumentan decenas de miles finalmente va a llegar al punto crítico a finales de los años 20 y comienzan en los años 30 cuando comienza el proceso judeófobo en suelo centroeuropeo principalmente en la jornada por el acceso del nazismo y los movimientos que imitan este proceso en el contexto de Europa del Este empieza a aumentar en número los invasores judíos no cualquier judío por supuesto no todos los judíos podían subvencionar un viaje a la Palestina y en ese momento ni siquiera sabían del sionismo ellos vivían en sus contextos religiosos que hacen en Lituana en Polonia en Bielorrusia en el Unión Soviética etcétera en su mayoría por supuesto son judíos europeos son los que nacen sería cuestión de otro tema no es de otro tema pero tal vez por último no podemos mencionarlo pero los que nacen como tal no son descendientes de los judíos de hace mil años aquellos judíos semisemíticos que habitaban en la zona de Cana, Palestina los que nacen por la zona congreso al judaísmo en los últimos mil años que previamente practicaban múltiples otras religiones en su mayoría polinteístas y se convierte en el judaísmo y en ese contexto va a surgir este estado muy de la banda del imperio británico porque a partir de 1921 se funda el mandato británico de Palestina ese mandato británico de Palestina es el antecedente inmediato de lo que va a ser a postre el mecenazgo del imperialismo estadounidense a partir del 48 un imperialismo británico totalmente rebasado totalmente decrépito y la nueva superpotencia el autoridad del antiguo del imperialismo estadounidense se va a hacer cargo del proyecto sionista que hasta la fecha de números oficiales le han inyectado un cuarto de millón de millones de dólares en 74 años al imperialismo al sionismo esto solamente en presupuesto oficial además para las ayudas de los cristianos sionistas evangélicos que de hecho el sionismo evangélico cristiano antecede por los siglos desde el siglo XVII al sionismo judío secular y al sionismo religioso judío y desde ese momento Estados Unidos convierte al proyecto llamada Israel en un proyecto prioritario por el control de materias primas paulatinamente se habían descubierto en la península arámica los británicos habían apoyado primero los cachemíes que actualmente gobiernan jordano de hacer para el segundo par de domiciles iraníes para salvar la vida de su aliado sionista que su padre firmó la paz con ellos a comienzos de los 76 noventas en los acuerdos de los acuerdos del auto y Estados Unidos como lo menciono han aposito a las nacionistas 260 mil millones de dólares en los últimos 75 años más en presupuesto de las ayudas por parte de los cristianos sionistas evangélicos nacionales estadounidense las reparaciones de guerra por el exterminio de los gobiernos europeos de la República Federal Alemana la postre la lema unificada y de todos los países que paulatinamente dan donaciones a los sionistas ¿por qué dan donaciones? porque lo repito el ente sionista es un laboratorio de guerra más adelante las compañeras van a mostrar hablar brevemente de las atrocidades que cometió el ente sionista no en Palestina no en Siria no en Líbano en suelo colombiano en suelo guatemalteco en suelo hondureño en suelo mexicano en suelo argentino en suelo chileno porque la relación que han fraguado y Estados Unidos por supuesto en nuestro continente ha sido de contrainsurgencia de terrorismo de narcoparamilitarismo porque eso es lo que exporta el ente sionista su materia prima son mercenarios su materia prima son torturadores que actuaron durante las dictadoras del Tancontor no solamente en América Latina también la de la guerra de detención de estrategia de detención en Europa de los años 50 60, 70 y 80 durante operaciones como Gladio la guerra paramilitar en cubriar piquitas columnas en suelo europeo entonces ¿qué es Israel? no, no es el Israel Israel Samaria de hace 2.500 años Israel es un proyecto colombiano estratégico del imperialismo principalmente en lo parlante aunque también los franceses los franceses fueron los que les dieron el poder nuclear regalándoles un reactor identificado uranio como el que tienen en limona hace 60 años ese es Israel tal cual y sin mencionar otros digamos frutos que le ha dado occidente Israel como lavado de dinero refugio de depredadores sexuales y bueno talista podrá continuar ¿no? recordemos que Israel no se encuentra dentro del orden internacional las reglas no aplican para ellos como tampoco aplican para su decenazo estadounidense el excepcionalismo está ahí campante y hay que entender también que ese excepcionalismo del pueblo elegido en Perú lo tocan de ejemplo del segundo pueblo elegido o del nuevo pueblo elegido aquel que forjó la doctrina Monroe el destino manifiesto porque Israel al igual que el tercer Reich para traer su lega de Trump se inspiró en las atrocidades estadounidenses en contra de 500 naciones y la postra en contra del propio pericador mexicano y eso es prácticamente el toco del eleccionista no, no es natural es justamente eso utilizar todos los elementos que sus mecenas colombianas les han otorgado para realizar las mismas atrocidades que los franceses se hacen en África los estadounidenses en suelo norteamericano los británicos en la India en Irán en Irán etcétera etcétera con la fundación del eleccionista para que no lo sepan lo hemos mencionado a veces en esta esta tarde la NACVA es la catástrofe cuando se expulsan los 705 organismos de sus hogares cuando se destruyen 500 aldeas y ciudades cuando se asesinan en 15 palestinos curiosamente la NACVA la fase de la NACVA contemporánea es mucho más atroz que la de hace hace 76 años ¿por qué? porque en este momento el número ya se complica casi casi estamos hablando de que en 6 meses el eleccionista ha matado a 40 mil personas en su mayoría niños mujeres personas que justamente tienen el derecho legítimo de levantarse con una fuerza de ocupación que les ha quitado todo incluso su historia porque el proceso de generosión también implica un historicidio es decir que son animales humanos que no tienen historia que son como piedras como decía Juan D'Ameyer me pasó a la estadounidense o como decía David Ruh hará pientos de litones ¿quién es David Ruh? el primer primer ministro de la cionista de hecho es interesante no lo digo yo lo dicen los fundadores del cionismo es bueno unos fragmentos de las grandes mentes que afogaron al cionismo en primer lugar Teodoro Herschel ¿quién es Teodoro Herschel? es el padre húngaro del cionismo podemos ser la vanguardia de la cultura contra la bandana refiriéndose al judaísmo o al cionismo del cortocudio como la vanguardia del colonialismo y su creación europeo llevar la civilización a las masas en puntos bueno lo mismo que decían los franceses en Argelia o en Senegal o los irlandeses en Sudáfrica o los británicos o el imperio portugués o los españoles en Sudamericano o los japoneses haciendo competencias de decapitaciones en Antí a ver que decapitaban las personas en 20 minutos eso pensarán todos ellos algo de los cionistas la cúpula cionista la cúpula es que nace aquellos pueblos germánicos estados y túnticos que se convirtieron en el judaísmo hace 800 años ahora son representantes fieles de la misma rama europea que han sembrado los últimos 500 años a partir del surgimiento de paga de cuando Europa descubre el mundo el horror no llega a un lado el mundo descubre Europa otra frase muy interesante los antisemitas se convertirán en nuestros amigos más leales las naciones antisemitas serán nuestros aliados también son palabras de Theodore Herschel por supuesto el sionismo lo repito antes de que exista el sionismo antes de que surgiera Theodore Herschel en el contexto británico había surgido el sionismo donde en el contexto principalmente bautista presbiteriano pentecostal desde el siglo XVII cuando surge Oliver Cromwell y funda su dictadura fundamentalista en su año inglés en el siglo XVII cuando entra la moda empezara a decapitar monarcas en el suelo europeo en ese momento los judíos habían sido desterrados o punzados de suelo inglés en el siglo XIII cuando llega Trump el poder porque la verdad es un fundamentalista es una dictadura militar fundamentalista cristiana protestante que se empieza a dejar de hecho incluso el mismo anticalismo conociendo a México en Estados Unidos surge un movimiento nuevo que son los puritanos que va a ser muy popular en la costa del Atlántico Norte en lo que actualmente suelo estadounidense para Cromwell lo fundamental es que regresen los judíos a su inglés que se conviertan al cristianismo pagarles un viaje a Palestina que construyan un tercer templo y que eso provocara el retorno del Mesías los judíos en ese momento cuando empiezan a llegar las noticias de que está surgiendo esto en la tierra dicen suelo palestino nosotros somos polacos polacos lituanos nosotros respondemos a la dinastía rúdica en Rusia y más tarde Romanovich ¿qué vamos a hacer en Palestina nosotros? pasan tres siglos dos siglos y medio y en el contexto del surgimiento del pensamiento del Estado Nacional en el siglo XIX surge la idea de crear un Estado nacional judío entre una élite por supuesto judía no practicante ilustrada ya muy versada en lo que es el colonialismo la invasión la depredación el extractivismo y que busca vincularse a estos grupos de poderes señores a las puntocres europeas y un imperio que se asume en escenas y lo que a la postre va a hacer la agencia judía hay un imosneo por toda Europa en la corte en la corte de San Petersburgo con los Romanov a ver si quieren patrocinarlos van a Países Bajos en Francia no se pudo ya no había un arquivo los napoleónicos ya no lo querían y finalmente el encuentro en el imperio británico y en muy grande raza es eso es interesante porque los mismos conceptos del segundo pueblo elegido o el sionismo cristiano evangélico sionista ellos son los que van a influir en comunidades judías europeas ilustradas para que forjen lo que es el sionismo contemporáneo y la materialización del ente sionista y lo repito el ente sionista no comenzó las situaciones no comenzaron hace seis meses poquito más de seis meses comenzaron hace 76 años y no nada más la NAPA estamos hablando de múltiples procesos el proceso de expulsión de segregación nunca terminó ha continuado y se ha hecho cada vez más sofisticado sofisticado por supuesto en cuanto a barbarie y en cuanto a muchos muertos porque el cambio tecnológico la guerra armonizada las armas químicas etcétera aunque como lo dijo la compañera de ahora desde el 40 años están envenenando pozos múltiples andillas en Cisjordania tuvieron que ser abandonadas porque la gente no podía beber el agua porque habían echado bacterias a los pozos otros habían sido tapados con cemento gente encerrada en graneros siendo incendiados por los sionistas por grupos como el como el como la aquellos que llevan el terrorismo de corte moderno europeo a suelo levantino a suelo palestino en ese momento no existía jamás jamás estaba realmente a 65 años de surgir la yihad islámica ni se diga la idea de fatiga muy lejana ni siquiera el Frente Popular para la revolución de Palestina el terrorismo fue llevado a la Palestina ocupada por los invasores judíos europeos patrocinados por el Imperio Británico y curiosamente de las primeras víctimas del terrorismo judío quienes van a ser sus mecenas británicos pregunten el del rey David donde se metieron una bomba que mató a personal británico palestinos y además judíos el secuestro de Forte Bernardo un sujeto que además de la realeza europea que había salvado a miles de judíos durante el intento de exterminarlos por parte del Tercer Reich va a acabar siendo asesinado ¿por qué? porque era el visor de Naciones Unidas para el proceso de paz cuando van a hablar de lo que estaba aconteciendo en el solo palestino y con carne en la ONU lo van a matar tropas británicas secuestradas por el irrum y el eje cartas bombas como el primer ministro Atlet del Imperio Británico y más tarde lo mismo con los extraconvidenses el U.S. es libre que en el año dos seis días en el 67 hundido por el presionista tratando de culpar Egipto para involucrar directamente a Estados Unidos en la guerra y puedo seguir y seguir y seguir y seguir realmente lo que ocurrió desde el 41 es una repetición atroz ahora lo podemos visibilizar más precisamente porque estamos en el 1 que nos sirven que ocurrir no es el primero pregúntale por el grado como los grandes conglomerados mediáticos globales que realizaron la destrucción del grado en 1999 las dos destrucciones de la verdad en el 90 pero también en el 2003 por parte de Estados Unidos corriendo en el desierto ni se diga de Siria ni se diga de Libia el entecionista por supuesto es para hacer esto porque también está sembrando carangones y sembrando hitos lo que está cometiendo el entecionista en este momento siendo el entecionista el laboratorio de guerra del accidente posteriormente lo van a aplicar en otros contextos volvemos a lo mismo exporte el entecionista terror contra insurgencia sabotaje propaganda de guerra guerra mundial de tecnología etcétera 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 a medida de rasgos esto no comenzó hace 6 meses tiene 76 años incluso yéndonos más atrás 120 años y lamentablemente el entecionista no lo va a frenar un alto al fuego no es suficiente lo que se necesita es el desmantelamiento de la estructura colonial sionista que se ha destruido el entecionista a través de la resistencia interna a través de una ingerencia múltiple de todos los vecinos que lamentablemente todos están vendidos estamos hablando de la área saudi en Irán los Estados Unidos Qatar Bahrein los alabulles en Marruecos Jordania una cosa son los regímenes sostenidos también por Estados Unidos y previamente por el interior británico pero otra cosa son los pueblos y creo que ayer fue muy emblemático no solamente Gran Bretaña o Francia frenaron los misiles iraníes que una legítima respuesta a la agresión por parte del entecionista de atacarle más a la república sanitaria en el suelo de la cena pero que los frenó además de los británicos franceses y británicos los jordanos no el pueblo jordanos los gachemíes Abdalá II hijo de Hussein defensor de la fe que se dedica a viajar en motocicleta por el desierto arábico aquel que tiene a la guardia cifrasiana cuidándolo el problema no es nada más el entecionista es toda la estructura de poder que los emprendentes han creado en 150 años alrededor del entecionista pero otra cosa son los pueblos y los pueblos son muy conscientes de aquel desierto de sus gobernantes entonces cuál es la única forma de tratar al entecionista que las masas lo detengan no necesariamente con álbumas con las voces es suficiente paulatinamente la acción lamentablemente la acción como hemos visto han salido a las calles millones de personas han hecho algo se han detenido los sionistas por supuesto que no cuál es el único momento de duda que tuvieron cuál es la única noche pacífica que ha tenido la población casatí y cisjordana hace dos días con la respuesta irán y bueno espero que surra más tiempo podremos andar en eso doy paso a los toques gracias perdón un momento también se intentó existió y luego ya no supimos nunca cuál fue su como desapareció como como que se esfumó pero bueno voy a dejar eso en pausa esas dos preguntas para Christian para que Ingrid nos regrese acá al punto de justamente por qué nos importa o por qué nos tiene que importar en América Latina o en México el tema de Palestina o sea toda esa historia que nos acaba de contar Christian cómo la digamos con lo que ocurre actualmente pues lo que estamos viviendo en el mundo y cómo nos impacta esa esa historia colonial que está parece muy lejos allá en el medio del corriente acá en América Latina bueno muchas gracias por la invitación por esta oportunidad de hablar un poquito del tema de Palestina creo que Christian ya nos dio una bueno sí estructuramos una mesa ¿no? que Christian nos dio una introducción un poco histórica porque cualquier análisis que no sea histórico es un análisis que no a mí parece no tiene mucho sentido entonces es importante darle una connotación histórica respecto al gobierno en Palestina así como también entender las redes de relaciones que se producen entre distintos países distintos intereses y también una estructura económica social que va por abajo de todos los procesos que tienen que ver con el capitalismo el colonialismo como bien explicó un cristiano entonces un poco lo que queríamos hacer con Daniela era a propósito de lo que ocurre en Palestina la pregunta sería ¿por qué nos importa en América Latina lo que ocurre allá? o sea ¿qué vínculos? ¿qué conexiones? ¿por qué nosotros debiésemos generar estas redes de solidaridad desde América Latina? en la raíz de decir bueno eso está pasando en otra parte del mundo que nos peta porque están matando personas pero ¿por qué también a nosotros nos resuena ese proceso? y en ese sentido es importante traer a la mente que Latinoamérica también es un territorio que ha sido colonizado y exfoliado al igual que lo que ha ocurrido en el Oriente y en tanto en otros territorios del mundo es decir a propósito de estos procesos de la modernidad capitalista el mundo se divide entre aquellos que son los imperios como bien lo explicaba Cristiana es decir el imperio británico y hoy en día el imperio occidental podríamos decir porque Estados Unidos en Europa lo cual va sin eje y otros territorios que son básicamente los colonizados los exfoliados los territorios que tienen las recursos naturales que tienen posiciones geopolíticas militares y estratégicas etcétera y cómo estos procesos de colonización conllevan estos genocidios que son a veces muy evidentes como los que están ocurriendo en Palestina o que son más pausados y que pasan de manera más desapercibida como bien exponía esto no es algo que ocurrió en octubre del año pasado esto es algo que lleva 75 76 años ocurriendo pero nos importa ahora y ahora aparece un medio de comunicación y ahora la discusión pública se centra en lo que ocurrió en Palestina porque es muy evidente es decir hay bombardeos 25 mil personas asesinadas en cámara en directo las redes sociales nos ayudan un poco a entender lo que estamos viendo físicamente videos de niños masacrados de mujeres masacradas de hombres jóvenes que están muriendo así a la velocidad de la luz y por supuesto que es más obvio ¿no? pero hacia atrás han ocurrido unos genocidos que no han estado tan documentados que no han visto en los otros redes sociales interroganos que han sido muy bien en los niños de africano o bueno los niños que nos hablan respecto de los japoneses de la historia de Corea por ejemplo donde la gente sea morena o negra hay un existente de los huesos que son blancos que han sacudido eso por ejemplo europeos y eso tiene que ver con algo que yo quería conversar en esta edad pequeña coherencia que tiene que ver con la construcción del enemigo interno la construcción del otro como un otro que no es igual a mí es que ya lo dijo a Bersaí y lo ha dicho a Bersaí cuando habla de la metropolitica es decir cómo los imperios justifican la masacre de votaciones enteras y lo justifica de partir de una premisa que es la sociedad o el mundo se divide entre aquellos que facialmente deben ser protegidos y los otros y los otros que son morenos no solamente tienen que ver con el color pero los que tienen tienen que ver con toda una cosa culturada que vamos a quedar hacia el bien talismo que se llamaba danza y todo lo extraño lo exótico lo que no entendemos lo que nos parece que no se ajusta a estos moldes occidentales que nosotros manejamos y le doy un ejemplo muy concreto hay muchas críticas desde occidente hacia la cultura musulmana respecto de las mujeres que son pero nosotros aplicamos el imperialismo occidental las mujeres deberían todas andar con bikini deberían andar sin vero deberían andar sin amar es que no es así y eso es falta de entendimiento respecto de la cultura que el otro parece que es falta de respeto respecto de las creencias de ese otro es decir nosotros queremos imponer nuestras actividades nos estamos considerando que significa el velo y que muchas veces la mayoría de las veces es una cosa voluntaria de la mujer es porque también hay el feminismo allá que no lo vemos porque nosotros vemos solo que el blanco y lo que es sociedad total entonces como estos imperios que van por el mundo borrando poblaciones enteras con fines que tienen que ver con la explotación de recursos naturales con la toma de territorios estratégicos con intereses que son económicos intereses que tienen que ver con el imperialismo como la justificación que está detrás es precisamente la constitución de poblaciones que son diferentes a nosotros y que están malos porque no se ajustan a la razón sin estar y esto también es visible en el año 2001 con la caída de la historia de las gemelas y la constitución de la idea de terroristas el terrorista asociado a mediante el terrorista álvaro donde Estados Unidos a propósito de la caída de las gemelas aplica esta doctrina del enemigo Osama Milá de que esta gente es terrorista no quieren asesinar incluso en los varios cuerpos a día de hoy si tú tienes un aspecto que paga te van a detener y te van a funcionar y te van a interrogar solo por el hecho de tener esa y eso no es casual eso no es casual eso no es el miedo de los profesores de la mujer eso es una excusa es una excusa soltados hoy en su momento para crear la vida del terrorista con el objetivo de ir a ir a intentar bombas de a mí la voz bastaría esto y el otro pero finalmente desestabilizar la región para luego ponerse una empresa para luego quedarse a lo reclutado y esta construcción del enemigo del terror que estamos viendo ahora ¿no? ¿por qué si hay un acto terrorista en París todo el mundo todo el mundo es París y todo el mundo con el hashtag bestweeparís la voz de Eiffel y que la voz de Eiffel es la representación del mundo occidental van a aprender 5.000 personas y no todos son para que a nadie que sea así también es cierto que tiene otro que es terrorista que es de terrorismo ¿no? que es 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 que no es que no es que es que es que es judío sionista que vive en París blanco físicamente blanco incluso hay como un cierto rechazo a aquella parte de la población que vive en París que no tiene el mismo poder de quien es que es judío blanco sobre esto entonces esta idea del enemigo es la que nos lleva a los concilios y a la metropolítica que significa que la metropolítica es una forma de exfoliar desorganizar el territorio a partir de la eliminación de una gran parte de la población de manera justificada para que el gente no pueda discutir ¿qué es lo que ocurrió en Latinoamérica? procesos muy similares nosotros somos un territorio de exfolio nosotros vivimos un gobierno que valió todos nuestros gobiernos que querían de alguna manera salirse del formato capitalista entonces en Chile entonces yo lo viví en la secretatura yo lo viví como de primera mano y en ese sentido uno dice es que muy simila porque la construcción de Latinoamérica fue de lo comunista va a incriminar los comunistas que es lo mismo que el terrorista que es lo mismo que el turismo que el que cualquier argumento que usan el un perio para poder eliminar aquellos que no les suplen como países hemos sido desbordados y que tenemos una historia de detención y explotación y digamos que la eliminación de estos gobiernos populares la relación de nuestros pueblos y al propósito de eso es importante decir que este ente sionista que ha sido el proveedor de armas del mundo es el tercero o segundo exportador de armas más importante del mundo que no usan eso es un arma directamente sino que inteligencia militar tecnología militar y pedazos también por cierto todas estas tecnologías militares han sido obligadas en la guerra y la guerra es todo mucho de alentamiento de los militares de la policía las armas desutilizadas vinieron de que estamos uniendo con control de Israel entonces nosotros la América no sufrido el proceso muy similar no claro ha habido 35.000 muertos en cámara pero lo sufrido permanentemente de las asesinatos de nuestras poblaciones y si vemos hoy en día algo en el mapa fíjense bien esto se puede realizar de manera muy global es decir tenemos Estados Unidos conjunto con el lugar para esta cosa que se le llama eje occidental que no sé si estaría o no quitar decirle así pero eso es un interés es un imperio ¿no? que compiten obviamente con China en la gran política dinámica por quien quiere la manera más poderosa por lo que es eso el viejo concepto del mundo libre Estado y que todo tiene que haber perifonía de todo el mundo porque en general todo se reduce el estado de la mente y que estos niveles en el fondo lo que van haciendo en nuestros continentes es instalar entonces acá en Latinoamérica si vemos un asalto de la embajada de México a Ecuador y analizamos también la entrada de la ley y la idea de entregar el litio donde él va en Estados Unidos y si analizamos cómo han sacado a los gobiernos a través del orden y si nos van a analizar el hashtag narco presidente de don de sobrador todo eso está unido eso no son procesos individuales todo eso está unido y es tan unido porque Estados Unidos necesita posicionarse en Latinoamérica para hacer frente a este otro alternativo eje que está armándose con sus RICS que está armándose con su moneda porque Rusia le dejó para la paz que es toda la calle robada que la gente baja entonces todos ellos necesitan posicionarse estratégicamente en la reforma en nuestros países poner bases militares en más de 100 bases militares para la cantidad en todo el continente en todos los países excepto México y en Venezuela de una manera y Bolivia pero todos al resto del continente tienen bases militares que las dos militares entonces son procesos generales y lo de Garza en particular por supuesto que tiene que ver con lo que nos pasa en eso hablamos recién si Lancia lo que estoy sobre una se vieron que a los puntos dejan de pasar que el 25% de los recursos del mundo pasa por ahí nuestra vida se va a encarecer de manera brutal porque el virus que a los puntos van a subir de precio y eso tiene una cadena de persecuciones que nos llenan resulta ¿no? y que es ser lo bueno del virus entonces al final son procesos generales que tocan a la Reinoamericana entonces como pueblos expoliados colonizados explotados y oprimidos no nos solidarizamos con aquellos continentes que viven los mismos procesos entonces estamos del lado del opresor ese es el punto si nosotros no somos capaces de decir Palestina no me importa lo que Palestina soy yo yo también soy Palestina y también que pasó lo mismo o que puede eventualmente pasar es esa la postura anti-opresión porque si nos callamos si somos una otra vez y no damos un y ahí yo te digo lo veo en México sino no damos un un posicionamiento claro y fuerte estamos del lado del opresor entonces bueno yo lo invito un poco a mirar desde la Reinoamericana con procesos vamos a pasar a la tercera parte que era un poco lo que dijábamos primero y teniendo un poco esto y a ver por qué nos parece el centro de este control estratégico que puede llamarnos aquí a la región donde nosotros habitamos nosotros vivimos y luego esta última que es que sigue la reconstrucción el reconocimiento sobre todo siguiendo lo que estaba diciendo ahorita ¿qué se está jugando ahorita hoy con eso que está pasando con lo único que acabamos de ver con que irán lanzando los drones la reacción está en el mundo cuál es el papel que está teniendo o que pueden tener México entonces esta va a ser avientar los dos que les voy a avisar ahorita con el de en cinco minutos porque tenemos que terminar yo pensaba que tenemos que terminar a la hora y media pero va a haber dos media pero me enciende a la hora dos entonces les voy a avisar cuando vayamos con los cinco minutos que se está jugando que sigue en qué momento estamos y cuál es el papel de México ¿cuál era de las tres cosas que quiera contestar? bueno por los motivos México está subordinado quiera o no al decir inmediato del norte lamentable y obviamente el vecino de los otros es el artista del proyecto se inscribe en múltiples otros proyectos para entender el contexto general en estos momentos Estados Unidos orquesta una elección en contra de la República de China a través del Mar de China y de la República y por ejemplo Filipinas reconstituyendo el interiorismo japonés para ir en contra de China también en la estrecha de Taiwán convirtiendo a Taiwán en un portal de la República de Taiwán no la provincia de Taiwán empujando a la India para que agarran los links en contra de China en la DAC en el Malaya tratando de retomar el control de América Latina después del surgimiento de nuevos gobiernos que se identifican como la izquierda o por lo menos progresistas enmarcados en el seguro en el nombre por supuesto orquestando un proceso rusófobo no solamente del Mar Negro sino también del Báltico en contra de la operación rusa que no no comenzó en 2022 con la respuesta del Kremlin contra de Ucrania comenzó hace una década cuando Estados Unidos comenzó y su mejor plan militar el Euromaidán y creó un estado neonazificado con batallones neonazos curiosamente creados por un odio socialista además en fin entonces México está inmerso en ese escenario en un periodo de ineptitud imperialista del imperialismo estadounidense un periodo muy crítico pero también extremadamente violento la violencia que estamos viendo actualmente no la habíamos hecho desde el escenario de la Segunda Guerra Mundial ni siquiera en periodos tan críticos como la agresión en contra del Vietnam o las sucesivas conflictos agresiones por parte de Estados Unidos entre sus satélites en contra de múltiples naciones esto no tiene valor en los últimos 150 años y principalmente porque la tecnología contemporánea no existía hace 150 años estamos hablando de un conflicto bueno una serie de conflictos regionales principalmente desde 2001 que Estados Unidos vaya a declarar a los cuatro vientos que es la única potencia en la unicolaridad en el fin de la historia en el choque de las civilizaciones etcétera 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 que no tienen mismos por eso se inventa el concepto de terrorista y sus predecesores por supuesto el comunista el anarquista el bárbaro el salvaje son expresiones de la misma dicotomía todos malos nosotros buenos occidente la fuerza positiva en ese escenario está México que lo repito tiene un gobierno progresista en algunas cosas más en otras cosas menos es un gobierno que desafía al sistema global capitalista y el epicentro de Estados Unidos y lo desafía mutilamente incluso en esa civiliz hay un plan de Estados Unidos de contención para mantener todavía su voluntad que ocurrió hace dos semanas unos cuantos días la agresión contra la república en su embajada en su suelo en la república de Sique en su domacén eso por supuesto para el nuevo gobierno ecuatoriano al régimen de nuevo panamalí sobre el mexicano la embajada de México y lo quito y se están centrando todos los macitos e hilos e hilos y en su sistema nunca realmente lo ha sido porque el excepcionalismo siempre ha estado ahí por el presidente pero en este momento abiertamente ya no es un orden basado en leyes ahora es un orden basado en las reglas de más fuerte aunque sea un molibundo Estados Unidos y solamente quiero decir una cosa rápida atentos en suelo mexicano el sionismo tiene un rol protagónico por su relación con los grupos de poder no necesariamente sionistas pero si el poder multinacional y corporativo o sea en que es el producto por ejemplo apropiarse de los recursos hídricos ¿qué papel tiene México? el mismo que el de todo el sur global resistir no queda de otra resistir enfrentarlos y señalarlos no el futuro no son dos estados en Palestina es el único estado para el pueblo palestino el derecho del retorno de millones de palestinos en el exilio acabar con el eleccionista y aquellos judíos que quieran quedarse que están en igualdad de condiciones frente al pueblo palestino lamentablemente el estatus cubo del presor oprimido no van a querer que se revierta hay que considerar hay que entender también aproximadamente el 75% de la población de eleccionista afuera de las atrocidades del entendiaco y no con eso con el entendiaco Ariad Sharón David Regurión Menaje a Bebi Isaac Shamir no no hay que expresarse exclusivamente a la felicidad del entendiaco hay múltiples xenocidas toda la población de este xenocidio así que no saben por el cuento de Chivas que va a servir para reconfigurar el cionismo para los siguientes 100 años no toda la escritura por el desculpable de este genocidio y en muchas otras sociedades de la ciudad 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 y que tiene que ver con son todos parte de este proceso hay que estar observando todo lo que ocurre en Latinoamérica todo nos afecta y México tiene que mirarse porque somos parte del sur global somos parte de continentes de territorios que tuvimos colonia hemos sido colonia en el periodo de Estados Unidos seguimos siendo globalmente y que hemos cumplido con procesos de operaciones cómodos que hay una, ahora y otra el narcotráfico, el narcotráfico y por eso voy a México y tiene que ver con mirar lo que ocurre en la región vemos a Milen como destructurar a Estados Unidos bases militares, ejército en Argentina va a Estados Unidos vende el litio a él se lo regala rápidamente vemos a Novo y son los líderes de Estados Unidos que hacen lo que quieren y que asaltan en el estadounidense se ve en un puño y ese tipo está ahí porque Estados Unidos quiere que esté ahí y todos quieren que esté en plan de 5 años el cuaderno ya lo dijeron ya ni siquiera es una cosa especulativa no es muy chica literalmente entonces es importante entender que somos parte de ese proceso y que lo único que nos pierda es resistir y es interesante ver que pese a la narrativa colonial hegemónica del occidente que siempre ha permeado la historia de estos países la gente se levanta igual y en Estados Unidos Francia y en Inglaterra son lugares de Clarabalista más fuerte que está la narrativa de Israel los blancos etcétera la gente sale y han habido más multitudinarias porque el pueblo ya no les cree todo lo que dicen y eso es el llamado que lo tienen que hacer a no creer lo que nos dicen a cuestionar la información oficial a cuestionar lo que aparecen los medios a preguntarnos si eso es así o no y les tenemos a promulgar como pueblo seguir recibiendo su proceso de atención lo dejo ahí porque entiendo vamos a cerrar con el agradecimiento que hayan y vamos a cerrar ahorita la mesa pero todavía sigue el evento pero vamos a ver el video que dura yo recuerdo el video dura como 14 minutos vamos a ver una versión dedicada de esto que se llama la próxima y con la invitación a seguir informándonos y a seguir discutiendo eso porque todavía nos quedaron un montón acá y seguramente en el principio se está poniendo a prueba la actitud durante la mañana para sobrevivir este espectáculo de horror tiene que acabar empezando a que no se sea en forma inmediata o incondicional al momento de grabar este video la Corte Internacional de Justicia está poniendo